Hola, soy Natali Castillo, estamos aquí en las terrazas del Hotel Emperador con Three Notes Introducing y hoy vamos a tocar Otra Forma de Amar Hoy y dejo que me lleves hacia vos Sueño con dormir Tus pies entrelazados a mis pies Y me hace bien Hay algo en tu forma de querer Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y recorré por Madrid dando vueltas porque hay otro día Otra forma de amar Otro día Otra forma de amar ¿Quién me iba a decir entre tanta gente me viste a mí? Y vos decís que nunca, nunca te sentiste así Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y recorré por Madrid dando vueltas porque hay otro día Otra forma de amar Otro día Otra forma de amar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y recorré por Madrid dando vueltas porque hay otro día Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la ciudad a paso lento sin pensar Y derretí la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.